Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La Agencia Nacional para la Reconciliación y la Secretaría de Gobierno Departamental realizaron concurso de pinturas alusivo a la paz. La Agencia Nacional de la Reconciliación llevó a cabo el concurso de pinturas en el departamento de Arauca. El evento se realizó en la capital araucana donde participaron los estudiantes de los diferentes colegios. Es un espacio donde los jóvenes a nivel de todos los colegios del departamento pueden expresar su habilidad artística. Y de esta manera podernos reconciliar en un tema tan importante como es para el departamento y el país. Es como desde la base hacer formadores de paz. El concurso de pintura lo realiza la Agencia Nacional para la Reconciliación y la Secretaría de Gobierno Departamental. Esta es una iniciativa que viene desarrollando la Agencia Nacional en coordinación con la Secretaría de Gobierno. Consideramos que estos espacios son muy importantes porque como lo decimos, desde la construcción de las escuelas es donde se debe hablar estos temas de paz. A los maestros un agradecimiento especial porque siempre están dispuestos a contribuir a que estos espacios sean un éxito. Los estudiantes de los demás municipios participaron en el evento que se realizó en el municipio de Arauca. Este es un espacio que es para todo el departamento pero se traen de los demás municipios y vienen aquí a hacer la participación. En este concurso de pintura se puede descubrir algunos talentos. Son unos talentos muy bonitos pero sobre todo también los jóvenes pueden expresar toda esa adrenalina que llevan por dentro y también que los conozcan dentro de los municipios para que de esta manera también los puedan invitar a diferentes eventos que realice la juventud en el departamento de Arauca. Los dos ganadores tienen un premio el día de la jornada y se les entregó un computador a cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!